Fijaros el aspecto que presenta nuestra incubadora en el día de los nacimientos. Están naciendo ya los pollitos de codorniz, hay algunos fuera y hay por ahí también algún que otro huevo picado. Ahora, cuando pase un poquito y termine la grabación de este vídeo, pues sacaré los cascarones de los huevos que ya han salido y veremos al final cuántos nacen. Los pondré en una cajita para que anden mejor, para que tengan buen apoyo. Me he encontrado la sorpresa ahora cuando he llegado y he mirado la incubadora y bueno, los parámetros, no le hagas caso a lo que marca el termohidrómetro porque en el tiempo que hemos abierto la puerta, pues rápidamente la humedad ha salido y la temperatura, ya lo veis, está bajando. Vamos a dejarlo aquí a lo largo del día y bueno, pues iremos viendo los que van naciendo y ya veremos cuál es el resultado final de esta incubadora que apunta maneras. Comentaros que hemos tenido prácticamente ningún problema durante la incubación, todo ha ido aparentemente bien y yo calculo que habrá pues unos 15 pollitos aproximadamente. Estoy hablando y los estoy contando así por encima y también fijaros, este de aquí del final, pues si podemos grabar un nacimiento, por ejemplo de este, pues aprovecharé ahora e intentaré grabarlo. Lo que pasa es que este, lo mismo, cierras la puerta de la incubadora, te descuidas un momento y cuando vuelve, pues ya no lo pillas, ya ha nacido, le queda muy poquito como veis y en fin. Son experiencias que se van acumulando con las diferentes incubaciones y para los que preguntáis siempre qué es lo que tenemos dentro mientras incubamos, pues ahí lo tenéis, un medidor de temperatura y humedad. He sacado también uno que tengo por aquí de alcohol, lo he sacado porque no quiero que me lo ensucien, este al ser de madera, cubriendo la parte de cristal y el alcohol, pues cuesta más trabajo limpiarlo y por eso lo he dejado ya fuera. Ese que tengo ahí en el centro me sirve como una buena referencia y como estos pollitos son pequeños, pues tampoco van a tener fuerza como para tirarlos o para moverlos de un sitio a otro. Si fueran ya pollitos de gallina o hablamos de otra especie que sea igual o mayor, pues sí, dura un segundo de pie, aunque no creeros que los pollitos de codorniz, cuando ya están fuertes y están en condiciones, pues pueden tirarlos también fácilmente. Lo que pasa es que aquí dentro, pues sin luz ni nada por el estilo, ¿veis? Este está picado también ahí, pues se quedan quietecitos. Ahora se mueven un poquito más porque evidentemente está entrando claridad en la incubadora y aparte pues la luz del teléfono móvil también le llama mucho la atención. Todo lo que gira ahora mismo a su alrededor le va a llamar la atención porque acaban de nacer y evidentemente todo es nuevo para ellos. Dentro de poco, pues los cogeré y los meteré en su nacedora con su bombilla de calor, su pienso de iniciación para pollitos y también el agua en un recipiente que sea poco profundo y digamos cortito de espacio para evitar posibles ahogamientos porque con estos pollitos así tan pequeños no es raro de que se produzcan si ponemos unos recipientes que sean poco adecuados. Pues nada, quería hoy compartir este vídeo con vosotros. Yo por aquí me seguiré dando una vueltecita de vez en cuando y pendiente a estos huevos que como veis le falta muy poco. Bueno, a este sí que le falta poco, poquísimo. Hay por ahí otros que están picados, los pondré aquí delante como este y ya os seguiremos contando. Bueno, a este sí que le falta.